Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy trabajamos un tema muy, muy interesante con relación a la generación del nuevo conocimiento, es decir, la investigación, una de las funciones sustantivas de la academia, que permite el que se vayan sumando nuevos conocimientos, nuevos saberes, que dialogan entre los saberes ancestrales y el científico tecnológico. Para el efecto, hemos traído a nuestro set de grabación a un verdadero experto, alguien que lleva ya más de 40 años en actividad de la investigación. Él es Ricardo Huamán Jiménez, él es ingeniero agrónomo y es máster en fitotecnia. Ha trabajado este tiempo en el INIAP, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador, del cual ya se ha acogido a la jubilación. Y este momento está integrado al equipo de investigadores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el área agropecuaria. Bienvenido, Ricardo. Gracias por hacer un espacio en su agenda de trabajo. Sabemos que es muy intensa porque continúa, ya lo dijimos, generando nuevo conocimiento. Muchas gracias por la invitación que usted me ha hecho a la universidad y siempre dispuesto a colaborar en el área de investigación con la que más me gusta y pues estoy a sus órdenes, mi querido maestro. Bien, Ricardo, nosotros cuando hablamos de un pasado y una situación actual con relación a la generación de nuevo conocimiento, a la investigación agropecuaria en nuestro país, ¿a qué elementos y hitos nos podemos referir? Yo quisiera pues decirle a usted que la investigación agropecuaria en el país tiene una vital importancia. Es fundamental, puesto que es y continuará siendo básica para la economía nacional. Se considera que todo este entorno agropecuario contribuye con más del 20% del PIB nacional. Además, contribuye actualmente con mayor intensidad en el asunto para labores de la agroindustria. Es importante nuestro campo agropecuario porque de las exportaciones se considera que más del 26% es de entrada para el país, lo que hace bien para robustecer nuestras arcas de recursos para gastos nacionales. O sea, es un sector muy aportante en tanto y en cuanto a la economía del Estado, en este caso la agricultura como tal. Y otro factor importante, ¿cuánto contribuye a la utilización de la mano de obra del país? También. Toda esta área está en más de ya el 25%. Ojalá esto podamos incrementar. Sí podemos incrementar porque tenemos recursos para ello naturales. Para de esta manera escapar y dejar de consumir el petróleo, asunto que está contaminando el medio ambiente y causándonos problemas. Ricardo, si hablamos del pasado, cuando originalmente se domesticaron muchas de las especies de interés económico que hoy existen, hablando de los vegetales, por cierto, tomando el caso del maíz, que es originario de América, desde que se referencia en los libros de historia el teosíntes, que era el cultivo originario de los pueblos centroamericanos y bueno, de los incas también, hasta la actualidad, ¿cómo ha ido evolucionando en virtud de la fitotecnia, el mejoramiento que los agrónomos especializados en el área le han venido dando? Bueno, la investigación en el Ecuador ha estado y sigue estando en manos del INEAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y de las universidades, que deben trabajar en forma mancomunada para el bien de nuestra agricultura, nuestro entorno. La investigación se inició en las estaciones perimentales Santa Catalina y en Pichilingue, en ambos casos con maíz, cacao, café, básicamente ganadería aparte de animales y luego se han ido extendiendo a otras estaciones como Santo Domingo, en donde la palma africana es la reina de este sector, en donde los agricultores primero utilizaron la palma dura y luego introdujeron, llegó el piscifra y con eso cruzaron y obtuvieron la famosa híbrida tenera, tenera y niap, el cual se ha sembrado en el país y con buenos resultados y obviamente pues hoy está con dificultades, pero gracias a la investigación que ponga el hombre se superará estos problemas. Igual ha sucedido en cultivos como arroz, maní, algodón, soya, que permanentemente se ha estado generando un nuevo conocimiento alrededor de la práctica, de descubrir nuevas potencialidades para los cultivos como tal. Sí, ahorita así como los humanos hay nuevas enfermedades que se presentan en los vegetales. Le voy a poner un ejemplo de la soya, en el 2005 llegó la roya que asoló toda la soya inclusive de América, no teníamos nada y qué es lo que hizo el INIAP, llevó su banco de germoplasma más o menos como 300 líneas y lo cultivó por cerca de Caluma en estribaciones, al natural sin ninguna protección, nada. Y de los 300 materiales encontramos 6 que tenían tolerancia a la roya. ¿Cómo es posible? Son los genes que están guardados en cada individuo. La importancia de los bancos de germoplasma, de ahí agarramos esos 6 y obtuvimos una variedad que luego se cultivó, que se cultiva en el área soyera. Y así en arroz, en todas las especies, en los bancos de germoplasma están los genes que se requiere que están, nada más que los investigadores universitarios del INIAP y la empresa privada lo hacen para beneficio de la sociedad. Quiere decir que sí han existido evidencias de que se ha trabajado de forma mancomunada. Un equipo, un pool de instituciones, mencionas por ejemplo al INIAP, mencionas a las universidades, algunas empresas privadas también, que de manera sincrónica han estado impulsando el desarrollo de la investigación en nuestro país. Sí, hemos tenido la suerte de estar en contacto con la mayoría de universidades en armonía. ¿Por qué debe ser así? ¿Qué produce la universidad? Los talentos jovencitos. ¿Y dónde van a parar? Han ido a parar los más capacitados, los mejores, con comillas. Y el INIAP los ha formado, los ha orientado en investigación. Continuado en la preparación. En la preparación. En la maestría, el doctorado. Toda esa gama de personales, porque los investigadores no se hacen de la noche a la mañana. Es un proceso en todos los aspectos y es gracias a las universidades. Ustedes, la universidad es la base de la investigación del Ecuador y del mundo. Quiere decir que sí tenemos logros significativos en tanto y en cuanto a esa generación de nuevo conocimiento que está ya ahora al servicio de los agricultores, al servicio de las empresas inclusive, que son los que están aprovechándose de ese nuevo conocimiento. Seguro, los estudiantes han hecho tesis, han participado del equipo de investigación. Recuerdo cuando era funcionario del INIAP investigador, hacían tesis en Soya, del Agrario, de la Católica, de la de Guayaquil, de Babaoyo, de Machala, de Loja. Prácticamente de todo el litoral. De Esmeralda, de Manaví, y todos ellos han contribuido y son parte de la generación de estas variedades. O sea que hay paz, hay armonía y debemos continuar, debe el instituto y las universidades, en convenios seguir trabajando para que haya estos beneficios para el país. Si hay evidencias, hay escritos inclusive sobre estas relaciones. Ahora bien, es importante también destacar el hecho de que es trabajo mancomunado, es trabajo en equipo, es sumando esfuerzos que se requieren en un momento determinado para ese desarrollo agrícola, que es justamente el tema del siguiente bloque que vamos en este momento a pasar, antes unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Adelante, colegios. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos comentando con el profesor Ricardo Guamán Jiménez sobre la investigación agropecuaria en el Ecuador. Y decíamos, Ricardo, qué importante que es conocer los orígenes de los procesos investigativos de generación de nuevo conocimiento en favor o en provecho del desarrollo del sector agrícola. Y ahí es importante un poco recordar también las escuelas que originan esta generación de nuevos saberes. Gracias. Pues toda la vida, desde que el hombre está sobre la tierra, ha vivido la agricultura. Claro. Ha vivido la agricultura, luego, luego aumentó la población y por los años 1700, un sabio inglés llamado Malthus vio que la población seguía creciendo sin control. Él dijo que la población crecía en progresión geométrica y los alimentos en progresión aritmética. Y dijo que habría hambrunas por todas las cosas que pudieran ocurrir. La población crece dos a la tercera, a la cuarta, y la producción de alimentos dos más dos más dos. No lo va a alcanzar nunca. No lo va a alcanzar. Pero Dios mandó a esta tierra un hijo llamado Juan Gregorio Méndez, un curita agustino que en su convento hizo investigación en las albergitas. Muy bien. Muchos caracteres. Y este señor creó las leyes de Méndez, que al comienzo no fue aceptado, le creyeron que era un loco, lo votaron. Pero en los años 1900, encontraron que sus leyes eran válidas. Por esto, con este señor se inicia la genética. La genética que estudia la herencia y la variación de los seres vivos. Muy bien. Y a partir de allí, entonces, es que se aplica en el sector agrícola como tal, en las plantas originalmente. En las plantas. Todas las plantas tienen genes. Los humanos tenemos genes. Claro, los animales también. Y también esta genética de Méndez funciona y se ha aplicado en los animales, mejoramiento de todos los animales que tenemos. El mundo sigue avanzando, sigue avanzando. Más poblaciones en la tierra. Y resulta que Waxon y Click, por los años 1950, desnudan el ADN. Encuentran sus escaleras, sus bases genéticas, sus ácidos nucleicos y entonces empieza la revolución para que hoy tengamos de nuestros manos la ingeniería genética, la biotecnología. La cual es una herramienta para los mejoradores de plantas, porque con la biotecnología nosotros sabríamos qué gen está controlando un carácter, etc. Al hacer cruzamientos buscaríamos en los hijos dónde está ese gen para ir avanzando en la investigación. Y en función de esas características mejoradas o destacadas, podríamos decir, unas variedades de otras, es que vamos seleccionando y vamos acopiando ese material y vamos cruzándolo entre ellos a efectos de que se vaya potenciando. Y con eso se disminuye tiempo y se disminuye recursos, porque antes se tenía que trabajar en el campo para ver si funcionan los genes, carácter dominante, recesivo, hoy gracias a la biotecnología. Pero que lastimosamente lo están utilizando en cosas de otra forma, pero a nosotros como agricultores lo vemos desde ese punto de vista como una bendición la biotecnología en nuestros campos agrícolas. Y hemos aprovechado eso aquí en el Ecuador para potenciar nuestras capacidades. Claro, ya se está utilizando, ya el grande laboratorio, la misma católica tiene el laboratorio de biotecnología, el INIAVI y empresas privadas, y ellos están acelerando el campo, están viendo cuántos materiales son parientes, están relacionados, porque en investigación no se requiere que los individuos estén emparentados, tienen que ser diferentes para que haya la variabilidad. Y es un mejor resultado, un mejor vigor híbrido en los hijos. Justamente cuando en algún momento nos ha tocado recorrer Almería, España, que es el sitio en donde está la mayor superficie sembrada bajo plástico, bajo cubierta, en el momento en que para ellos se genera un mutante, el término asusta un poco, porque estamos acostumbrados a que un mutante sea totalmente diferente al modelo o al estereotipo, sin embargo para ellos es una novedad científica y empiezan a estudiar ese mutante a efectos de ver si tiene, pues, qué características se pueden aprovechar para mejorar todavía los productos que ya existen en el mercado. La naturaleza es tan divina que hasta los mutantes, si nos interesa, son buenos. Ningún individuo, ningún vegetal, ninguno de ellos permanece fijos. Todos tienen genes y se están recombinando. Por eso que en nuestro país tenemos dos bondades importantísimas, diríamos. Es la variabilidad ecológica. La región litoral, sierra, oriente. En cada ambiente hay los vegetales propios y que se han ido recombinando, que hay maravillas genéticas de las cuales, como investigadores, las universidades, el instituto, pueden aprovechar para ir mejorando. Pero así también, Ricardo, cuando no se maneja de forma adecuada, también hay erosión genética de los materiales nativos, que los fitomejoradores, en este caso, tienen la posibilidad de poderlos aprovechar. Pero ya, cuando existe la erosión genética, pues, son semillas que luego hacia los agricultores no les son viables. Mire, un peligro de la erosión genética puede ser el uso de transgénicos en maíz, por ejemplo. Ya. Tiene polinización cruzada. El polen ya va a otra y puede contaminar materiales, materiales nativos buenos, donde nuestro maíz es importante. El uso indiscriminado de una sola variedad, materiales así, hace que desaparezcan los demás lo que es necesario, que estén presentes como recursos, como banco de termoplasma, como fortuna de nosotros, del pueblo ecuatoriano, para su beneficio. Y ahí ya es un criterio, muchas de las veces, que el agricultor tiene como práctica el reciclar la semilla, reutilizarla de un ciclo al otro. Y esa variabilidad genética, al ser producto de híbridos, modificados genéticamente, en un momento determinado, a la final le da esa expresión de esa variabilidad en el campo. Y entonces, pues, tiene el agricultor plantas que se parecen al papá, se parecen a la mamá, ya, muy diversas. Y entonces el agricultor dice, esta semilla no es buena, porque no me da uniformidad. Ese es el precio de utilizar la tecnología que es buena. Por ejemplo, los híbridos tienen una condición que solamente una sola vez se puede cosechar. Y entonces es importante también destacar el hecho de que tenemos que mirar hacia el futuro, a efectos de que nos proyectemos con él. Es importante destacar el hecho de que debemos asegurar que los días que llegan son de importante, pues, también trascendencia para nuestro quehacer agropecuario. Vamos a hacer un breve corte y volvemos con la parte final de nuestro programa. En un momento volvemos con ustedes. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y decíamos Ricardo que es importante observando pasado presente, ahora mirando hacia el futuro de la investigación, habíamos dicho que la biotecnología era importante utilizarla, pero ese uso que evite en un momento determinado el erosionar genéticamente a los materiales nativos que ya existen. Veamos la investigación agropecuaria hacia el futuro, Ricardo. Bien, hacia el futuro hay que fortalecer la parte de investigación de universidades y del centro y del INEAP. Claro, hay que fortalecer el INEAP. Hay que fortalecerle, crear nuevos, formar nuevos investigadores, cuya base está en las universidades y luego que vaya al instituto. Un equipo muy nutrido, ¿no? Sí, muy nutrido. Hay que fortalecer eso. Personas al mismo tiempo. Tenemos que hacer que las universidades y el INEAP sean las vitrinas donde se presenten lo que la universidad hace, el INEAP hace, para que el agricultor vea, para que el agricultor crea en la investigación. Así lo hacen otros países de América Latina, en donde cada uno o dos años hacen grandes ferias mostrando sus tecnologías modernas, utilizando la biotecnología. Inclusive, nuestros profesores, tenemos en Almería, España, cuatro candidatos a doctor, que son profesores de la universidad y que están frecuentemente yendo y viniendo. Inclusive, algunos participaron en lo que es llamada la noche de los investigadores. Que en la región de Andalucía se verifica en todas las ciudades que integran esa región sur de España. Y es justamente el momento en que las universidades le muestran a la sociedad entera esos trabajos en los que se encuentran avanzando, logrando significativamente nuevos saberes, nuevos conocimientos. Y los comparten directamente a la sociedad. Y eso crea el interés porcentualmente mayoritario de la sociedad e inclusive de los jóvenes que luego quieran estudiar determinadas profesiones. Quisiera señalar que se debe propiciar, investigar más en el uso del manejo integrado de plagas, por Dios, para no envenenar tanto los suelos con tantos químicos. No más, apliquemos lo que debe ser y los productos que sean razonables. Otro favor que se pide, que hagamos investigación en siembra directa. Manejo de suelos también. O sea, todo eso implica. Mire, mire, doctor John Franco. En el cono sur ya tienen 40, 50 años que no aran los suelos. Van sobre el suelo depositando los mismos rastrojos del cultivo anterior, cosa que ahí hay lombrices. Aquí tenemos lombrices en cajoncitos nada más. Y ellos, por ejemplo, el cono sur Paraguay, Bolivia, el mismo Brasil, Argentina. Ya lo manejan directamente al suelo. Directamente ya tienen rendimiento de soya en miles de hectáreas, hasta de 4 o más toneladas de soya por hectárea. Muy interesante. En nuestro medio no llegamos ni a 1,200. Y cada vez ara y ara y ara los suelos. No quememos. Se empobrecen a la lágrima. No quememos los rastrojos. Claro. Porque al quemar los rastrojos se produce una temperatura más de 500 grados. Mueren todos los miguelos. Lo que muere todo y eso provoca más adelante la sequía. Claro, ya no hay quien descomponga la materia. Hay cosas que debemos las universidades, LINEAB, tratar de ir formando porque ahí está la seguridad alimentaria. Claro. ¿A quién estamos favoreciendo? Al pequeño agricultor para que no esté sembrando en lomas, quemando, que es una tragedia, y ganemos todos. Quiere decir que hay que acompañar también al pequeño agricultor porque justamente él es el que practica más este tipo de agricultura que no está a favor de la sostenibilidad. Es decir, con él hay que trabajar las buenas prácticas. Con él hay que acompañarlo en este proceso ya de la generación de nuevo conocimiento en beneficio de su actividad productiva como tal. Doctora, ahí me aclara un asunto que debemos propiciar a difusión de tecnologías. Claro. Difundir, ir con ellos. Claro. Este, programas de radio, televisión como este. Sí. Este, boletines, etcétera, etcétera, y estar con ellos, enseñarlos. Claro. Porque si uno va a Manaví, en la carretera encuentra un montón de productos vegetales que sencillamente son cultivados con ellos sin ninguna mejora. De la agricultura familiar con vecina. Entonces, ese agricultor es el que sustenta la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Claro, y justamente es el que requiere más ayuda porque siempre ha sido una tradición el menos favorecido, el menos apoyado. Y es justamente el que tiene en las universidades que trabajar hombro a hombro para que ese nuevo conocimiento o ese conocimiento ancestral, primero que nada, se rescate y dialogue con el saber científico tecnológico y ahí se pueda proyectar una alternativa de trabajo que sea sostenible en el tiempo y sea beneficiosa para el sector. Ricardo, se nos ha terminado el tiempo. Tenemos un minuto para ti para que miran a tu cámara un mensaje de despedida al mundo. Adelante. Muchas gracias. Y para el Ecuador y el mundo, nuestro alimento está en las plantas, en los vegetales, en los animales. Cuidemos el medio ambiente. Generemos materiales adaptados a cada medio ambiente, a cada ecosistema. No abusemos, no ultrajemos los materiales porque ellos son parte de nuestra vida. Dios nos ha dado todos esos vegetales para nuestro beneficio. Siempre utilicemos por el buen camino, por el buen propósito. Ecuador y el mundo tenemos que estar bien alimentados, consumiendo productos con proteínas, con minerales, etcétera, etcétera, para beneficio de todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Ha sido Ricardo Guamán Jiménez, experto investigador agrícola. No se olviden de seguirnos escribiendo a nuestros correos electrónicos, llamando a nuestros teléfonos y también acompañándonos en las redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.